Las familias de la colonia El Almacén y parte alta de La Noria están viendo con agrado la respuesta a su petición por parte del gobierno que encabeza la alcalde Alejandro Bravo Barca, quien ha iniciado a través de la Dirección de Obras Públicas la pavimentación de la calle Contramar, tramo comprendido entre las calles Morro y Anguila, donde se aplicará concreto hidráulico, se ampliará la red de agua potable y se instalarán las tomas domiciliarias del vital líquido que sean necesarias. Con nuestra gente en Ciguatanejo de Azueta, ¡vamos juntos! Gobierno Municipal.